Diferentes estrategias y proyectos continúan realizándose por parte de la Administración Municipal en atención a población migrante en su gran mayoría venezolana. Dos puntos de apoyo a población de tránsito atienden aproximadamente a 100 personas al día. Nosotros principalmente en este momento nos volvimos en un municipio receptor con este fenómeno de los habitantes y población venezolana, por así decirlo, y más abiertamente toda la población migrante. Nosotros hemos venido desarrollando ciertas actividades en las cuales les brindamos un bienestar a esta población vulnerable, pues con el ánimo de velar por su integridad física, porque no se vulneren sus derechos fundamentales, abrimos un punto de atención en el municipio de aquí de Pasto, en el sector de Catambuco, vereda de Cubiján. Nosotros allá estamos prestando los servicios sociales, donde les socializamos, pues digamos, algunas actividades que se tienen allá, se les brinda la atención médica, articulándonos con Cruz Roja, y también pues se les da kit de aseo, se les presta, digamos, una orientación psicosocial con los profesionales de acá de la Subsecretaría de Convivencia. Y tenemos, pues, un punto en la ciudad de aquí de Pasto, en el sector de la calle 17, que es el Hotel Canchala, donde nosotros, en los operativos que hemos venido realizando, les damos, digamos, ese beneficio de trasladarlos a este hotel, y los mantenemos de uno a tres días, también otorgándoles los beneficios, pues, de alimentación, un descanso, pues, porque como ellos hay mucha población que sigue en tránsito, entonces, pues, les damos estos beneficios. Evita la mendicidad de menores de edad o la utilización de niñas y niños para pedir limosna, trabajo que realiza la Subsecretaria de Convivencia y Derechos Humanos, junto a Bienestar Familiar y la Policía Metropolitana de Pasto. Por el cual reglamentamos esta actividad. Nosotros también nos intervenimos diferentes zonas, donde nos hacen el mismo reporte, las quejas, la población, donde se encuentran menores de edad que están siendo instrumentalizados. A veces, los mismos familiares, o sea, el fenómeno, pues, como todos sabemos, que ellos alquilan a los menores. Entonces, digamos, nosotros estamos haciendo esa supervisión, ese control, ese control, con el ánimo de seguir previniendo todas estas actuales, si no son ilícitos, por así decirlo, hay una ilegitimidad desde ese punto de vista. Entonces, nosotros, con nuestro equipo profesional que manejamos aquí en la Subsecretaría, que de paso, pues, les agradezco a todos los funcionarios que hacen ese despliego operativo, y ese desgaste administrativo. La Administración Municipal, además, adelanta estrategias que permitan evitar casos de violencia intrafamiliar en población migrante. Un promedio también de 80 a 120 personas, pues, que se desplazan como núcleos familiares. A veces, pues, hay personas que van en tránsito solas. Y nosotros también estamos planteando una estrategia, que vamos a tener, pues, un hotel exclusivamente para hombres. Pues, que ahorita también nos estamos articulando con OIM y con la misma, con Proinco y Cruz Roja, pues, para tener este escenario y prestarles estos servicios, porque todos sabemos que cuando hay núcleos familiares, el trato con menores de edad es muy delicado, es muy complejo. A través de Cooperación Internacional, Migración Colombia y Cruz Roja Colombiana, se logra atender a toda la población migrante en la ciudad de Pasto.